El presidente Andrés Manuel López Obrador creó una comisión para la compra de pipas, estará integrada por la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro. Comentó que la comisión estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que forma parte de un plan de emergencia nacional para garantizar el abasto permanente. Ya iniciamos este proceso de compra y para esto hay una comisión que está trabajando con carácter de urgente. Está integrada por Raquel Buenrostro, que es la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, está aquí con nosotros, Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, Graciela Márquez, secretaria de Economía López Obrador comentó, durante la conferencia mañanera de Palacio Nacional, que la compra de 500 pipas de 60.000 litros o 1.000 de 30.000, ya se está gestando con empresas nacionales e internacionales. Y asegurar que no vamos a tener ningún problema de abasto, que, aunque nos rompan un ducto, tengamos este equipo para abastecer combustible y nos dé el tiempo suficiente para repararlo y que no se interrumpa el abasto de combustible. Este es el plan en lo general, abundo.